Yo te voy a traer una mano. Yo te voy a traer una mano. Yo te voy a traer una mano. Ay. Ponle que te la pasaste la linda. La pasé linda. Ay. ¿Y ponele qué es lo que vos querés también para tu regalo? Un vestido. ¿Y querés anotar algo más por si no consigues los tiros y te trae otra cosa? Sí. ¿Qué? Un... Sí. Ay, un sí. ¿Un sí? Sí. No. No. Eh, una calcita. ¿Una calcita y una media? Sí. Una calcita y una media. Para decir... Yo me... ¿Y si justo el lugar de la ropa llega a estar cerrada y tiene que venir, por ejemplo, a una juguetería? ¿Qué te gusta de mí? Eh... Yo no creo que... Tengo... Tengo... ¿Qué? Tenedores de comer, de mentiras. Tenedores de mentiras. Ok. Ponete. Tenedores con cutara. De juguete. No, de verdad. Ah. No, de juguete. Ah. De jugar. Sí. Y de... Y voy a escribir algo más. Sí. ¿Qué más? Que hoy fui al jardín muy aquí. Sí. Hoy fui al jardín. Sí. Sí. Contale algo, el jardín. ¿Qué? Contale alguna cosa al jardín. No, porque le tengo que pedir. Sata. Ahora vamos a contar algo. ¡Toco. Tal Хот北. ¡Toco. ¡Toco. ¡Fol ver el jardín.